Bienvenidos a Extracto, un espacio donde encontrará lo más relevante que ocurrió durante Interfaz, el programa matutino de la Agencia Informativa de Educación de México que conducen mis compañeros Omar Cepeda y Ana Cristina Olvera, un esfuerzo en el que usted podrá enterarse de diversos e interesantes temas del acontecer de la educación de nuestro país y del mundo, un lugar de encuentro en el que las voces de estudiantes, maestros y autoridades se unen, todo con el objetivo de resaltar las acciones que los actores involucrados en la educación realizan y que de una u otra forma impactan en la vida diaria. Soy Omar Vera y juntos nos pondremos en contexto. El First Global Challenge 2018 es un evento que reúne a más de 160 países con la premisa de resolver problemas a partir de la robótica. Más de mil estudiantes de secundaria y preparatoria de entre 14 y 18 años representarán a sus países en la competencia desafío energético en favor de un mejor ambiente. Nuestro compañero Emanuel Morales tuvo la oportunidad de platicar con Bárbara Gómez Navarro, la directora de este encuentro de robótica. La Ciudad de México se alista para ser sede del Mundial de Robótica First Global Challenge 2018. La organización First, por sus siglas en inglés, significa para la inspiración y el reconocimiento de la ciencia y tecnología. Es una asociación civil sin fines de lucro con sede en Manchester, New Hampshire, establecida hace 30 años, con la misión de acercar a los chicos de kinder a tercero de prepa a lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo hacemos a través de competencias de robótica, pero centrados en valores. Pensamos, nuestro fundador Dean Kamen piensa de hay que ser grandes tecnólogos, pero ¿de qué sirve un tecnólogo que no tiene compromiso con la sociedad? Cada año First organiza en distintas partes del mundo competencias entre robots construidos por alumnos, profesores y voluntarios de más de 80 países. Han llevado a cabo la First Robotics Competition, First Legal League, First Legal League Junior y la First Tech Challenge. Estos eventos están dirigidos a niños desde los 6 y hasta los 18 años, con el objetivo de que una vez que participen, desarrollen una vocación por carreras enfocadas a la ciencia y la tecnología. Nuestro objetivo es que los chicos acaben entusiasmándose, se inspiren tanto después de su experiencia en First, que quieran seguir una carrera en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Después de haber pasado por uno de nuestros programas, salgan lo suficientemente motivados, inspirados, que digan yo quiero ser un líder en estas áreas, yo quiero aportar a la sociedad de esta manera. First llegó a México en 2003 y desde entonces ha ayudado a generar el gusto por la robótica a los jóvenes estudiantes de nuestro país, pero con un espíritu altruista, para compartir sus conocimientos en apoyo a sus comunidades. Queremos que salgan de aquí tan motivados, tan inspirados, que cuando regresen a casa sean verdaderamente agentes de cambio en sus localidades, sean chavos de impulso, proactivos, etc. Participar en las competencias de First ayuda a potencializar el desarrollo de los estudiantes en todo el mundo. Ejemplo de ello es Greg Needle, un joven estadounidense que después de participar en estos encuentros tecnológicos, fundó Rep Robotics, la plataforma de hardware para crear y programar robots, que ya está avalada oficialmente por parte de First y que se utiliza para los autómatas que participan en la competencia. As a world as connected as we are, a student with access to technology and the Internet with knowledge can change the world. It shouldn't actually be played impact to how successful they can be in their life and how they... Del 16 al 18 de agosto, la Ciudad de México recibirá equipos de 190 países que buscarán demostrar que son los mejores en el Mundial de Robótica First Global Challenge 2018. Ayer le presentamos la primera parte de un trabajo especial sobre los programas de alfabetización en prisiones de la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de presentar en Interfaz un reportaje sobre los programas de educación media superior y superior para las personas privadas de su libertad. El 30% de la población privada de la libertad dentro de los centros penitenciarios de la Ciudad de México está inscrito en actividades de educación formal. El Reclusorio Preventivo Baronil Oriente, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, atiende a 1.500 reos con el método pedagógico denominado Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo. El programa comienza con el más básico aspecto de alfabetización, dirigido a internos que no saben leer, escribir, así como matemáticas básicas. Gran parte de los reclusos son originarios de comunidades indígenas del centro del país. La verdad, cuando yo llegué aquí, no sé hablar español, no sé leer nada. No sabía yo cómo caminar aquí adentro, en aquel reclusorio. Un compañero me dijo, vamos allá a la escuela, yo te acompaño. Yo te llevo ahí donde puedes apuntar. Ya me trajo por acá y apuntaron. Gracias a Dios, ahorita sigo aquí todavía a la escuela. Y ahí voy un poco ya aprendiendo lo que no aprendí cuando era yo niño. No sepamos leer ni un letrero, ni nada. No vamos a dirigirnos a dónde vamos porque no sabemos leer, no sabemos cómo nos dirige la vida. Yo pienso seguir estudiando allá afuera. Aparte de aquí, seguir estudiando allá afuera cuando Dios me preste vida para salir, para seguir más adelante en una carrera o en algo, pensar en algo más. Nosotros tenemos un promedio de 100 gentes analfabetas que hemos captado. A los chicos se les incentiva para que vengan a tomar clases cuando no saben leer y escribir. El objetivo de nosotros es que ellos aprendan. Los cursos de alfabetización primaria y secundaria son impartidos por internos capacitados y evaluados por el INEA. Los asesores básicamente son personas privadas de su libertad, los cuales son los que imparten las clases. Nosotros les hacemos un examen para verificar que realmente tengan ellos la capacidad, el estudio. Regularmente ellos son universitarios concluidos o truncos. Llevo 17 años. ¿17 años? Sí, el 11 de septiembre los cumplo. Desgraciadamente, muchas de las cuestiones de que cuando cae uno aquí es por la ignorancia. Me puse a estudiar porque había la oportunidad de seguir estudiando. Entonces no hay que desaprovechar el tiempo, que hay que aprovecharlo. Y ya poco a poco lo fui incorporando hasta que me incorporé al INEA. Y ya me invitaron a poder compartir con los compañeros. Las personas que no saben escribir, hay que empezarles a enseñar desde la A. Poco a poco ir formando sílabas. De las sílabas hay que ir enseñándoles a que formen palabras. De las palabras ya van aprendiendo a hacer frases. Y así sucesivamente ya pueden hacer un texto. Tengo 11 años aquí en el reclusorio y tengo 57 años. Realmente se nos da una cierta capacitación y empezamos realmente a trabajar con estas personas que necesitan aprender a leer, necesitan aprender a escribir, necesitan desenvolverse más en lo que viene siendo realmente dentro de este lugar, que es el reclusorio oriente, como también para la vida futura que nos espera allá afuera. En lo personal me deja una satisfacción muy grande. Realmente yo enseño lo que sé, vengo a compartirlo con ellos. La mayor parte de los presos que asisten al programa de alfabetización continúa con el programa INEA hasta la secundaria. Son 12 módulos en primaria y 12 módulos en secundaria. Entonces eso depende de la capacidad de cada chico. Ellos pueden terminar en que será medio año porque son dos módulos por mes. Normal como en la calle tienen un certificado de la CEP que se les otorga en el momento que terminan. Gente que ha estado aquí le echa muchísimas ganas. Son gente que de verdad quieren aprender. Hay gente que ahorita están a un paso de estar en la universidad. Dragones, caballos y princesas son algunos de los personajes en la cultura popular de la Edad Media. Para los amantes de estos temas, aquí en la Ciudad de México se llevará a cabo la Feria del Libro Medieval. Y hoy en el estudio nos acompañó Jorge Enrique Popoca López, editor del Fondo de Cultura Económica, para hablarnos de esta feria. Mira, surge porque el Fondo de Cultura editó hace un par de años un libro muy famoso, La Edad Media, un conjunto de cuatro volúmenes que hemos publicado hasta ahora solo el primero. Están prontos a salir el 2 y el 3 y los coordinó Humberto Eco, originalmente en italiano. Humberto Eco juntó a los expertos italianos de la Edad Media para que hablaran un poco de todo. Los libros abarcan temas en grandes ejes temáticos como la cultura, el arte en general, las catedrales, la sociedad, hechos históricos, también un poco sobre economía, al final también hablan de danza, música, en general es un gran panorama de la Edad Media. Y queremos festejar que vamos a reimprimir el Tomo 1 con una feria del Libro Medieval que está abocada también a estos grandes ejes temáticos. No solo vamos a hablar de dragones, de caballeros, en realidad es de todo lo que abarca la Edad Media. Claro. El miércoles mañana iniciamos con una mesa de presentación sobre la pluma de Humberto Eco sobre la Edad Media. El día jueves tendremos una mesa sobre las letras del medioevo, se hablará sobre el ciclo artúrico, por ejemplo, las novelas de caballerías que desembocaron en el Quijote, por ejemplo. Y el día viernes tendremos una mesa sobre hitos del arte en la cultura medieval. El sábado se concentra en la mayoría de las actividades. Y el día lunes concluyen las actividades de la Feria Medieval, no la Feria Medieval como tal, pero concluyen con una mesa sobre la ciencia en la Edad Media. Y en el encuentro TV Morfosis, organizado por la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, mi compañera Ana Cristina tuvo la oportunidad de entrevistar a Fernando Moreira, presidente de la Asociación de Televisoras Universitarias de Brasil. Veamos parte de esta charla que presentamos en Interfaz. Cuéntenos un poco sobre esta Asociación de Televisiones Universitarias. ¿De qué se trata? ¿Cuándo se formó? Una de las primeras asociaciones de televisión universitaria del mundo. Empezamos en verdad lo proyecto en 1997. Después firmamos y creamos en verdad en 2001. Hoy somos como 38 televisiones universitarias en Brasil y creamos una red. Y creamos también, la verdad, la red de intercambio de televisión universitaria. Uno de los primeros proyectos también de intercambio digital de contenido que nos ayuda a las televisiones a llenar la pajilla de programación. ¿Qué tipo de contenido se produce en esta red y a qué públicos, qué audiencia tiene? La mayoría son documentales, pero también, claro, por la esencia de la universidad, tenemos programas que tienen esta base científica, cultural y educativa. Pero siempre con las dificultades que las universidades tienen por trabajar con sus alumnos. Pero este espacio es perfecto para la experimentación, creación de nuevos formatos, donde podemos hacer experimentaciones como parte de nuestro trabajo. Y ahí podemos llevar esto para, no solo para que los alumnos tengan un mejor aprendizado, pero eso se va para las otras emisoras, las grandes emisoras, hasta las comerciales. ¿Cuál es el papel que deben jugar las instituciones educativas en el periodismo, en el siglo XXI, cuando tenemos una gran cantidad de información fluyendo de todos lados? Creo que el papel es muy importante porque caben a nosotros las instituciones educativas, las universitarias también son desencuadradas, trabajamos como el formato educativo. Tenemos el objeto de ser, el espacio de la información con calidad, no la información muy pequeña, sino una información mucho más aprofundada, y preocupar de elevar a las personas el periodismo científico, donde pegamos las cuestiones que están con los grandes de la ciencia, las transformamos de un formato más sencillo para que toda la población entienda lo que se pasa adentro de las universidades y adentro de los centros científicos. Este encuentro de televisiones educativas y culturales iberoamericanas, TV Morphosis, se ha realizado varias veces en Brasil. ¿Cuáles son los principales objetivos de realizar estos encuentros entre las televisoras educativas y culturales de toda Iberoamérica? Creo que TV Morphosis es la más grande iniciativa dentro, no solo iberoamericana, pero creo que el mundo, que tiene el papel de discutir la televisión haciendo televisión, y discutir cuál es nuestro papel, cuál es nuestro futuro, cómo podemos trabajar mejor la información. Creo que son muchos retos que tenemos, y TV Morphosis nos ayuda a discutir, a pensar y a compartir ideas. ¿Cuál es el futuro de la televisión universitaria en Brasil? Esta es una pregunta de un millón de dólares, porque en verdad las televisiones hoy son multipantallas, pero aún no son multiformatos. Se trabaja mucho con formatos solo y se distribuye por las últimas pantallas. Tenemos que pensar mucho cómo trabajar de manera más profesional, y pensar cómo cada pantalla tiene su especificidad, tiene sus características. No es solo compartir el contenido hecho para una pantalla y colocar en otras. Y mismo los tiempos, los formatos, hoy con Instagram ya tenemos el formato, que es lo vertical, no lo horizontal, que es un desafío, un reto muy grande, para nosotros los encuadres, todo cómo trabajar eso. Y creo que nuestro futuro está siempre en cómo trabajar dentro de la universidad, cómo los nuevos públicos, los jóvenes, están a mirar este contenido audiovisual, no solo la cuestión de la televisión, pero cómo trabajar el contenido audiovisual de una forma diferenciada. Muchísimas gracias por esta entrevista y esperamos que se sigan realizando estos importantes encuentros entre las televisiones educativas y culturales y que Brasil siga siendo una punta de lanza en este aspecto. Muchísimas gracias. Y hoy en Interfaz iniciamos una nueva sección dedicada al emprendimiento de la mano del INADEM y mentores expertos en el tema. El objetivo de estos espacios es aprender a emprender de la mano de profesionales para impulsar nuevos proyectos o incluso empresas ya en desarrollo. Veamos los proyectos que tres jóvenes talentosos nos presentaron hoy en Interfaz. Listo. Hola, mi nombre es Adolfo Ferrer Jaime, mi empresa se llama Leaks y lo que hacemos en Leaks desde hace cuatro años, hacemos talleres de emprendimiento y de tecnología con el objetivo de poder introducir a los niños en temas de ciencia y tecnología. Desde hace cuatro años hemos estado desarrollando estos talleres, tenemos ya impactados de forma directa a 500 niños y de forma indirecta a través de nuestros aliados a cerca de 18 mil niños en México y en Estados Unidos. Iniciamos preparando a niños para participar en competencias internacionales de robótica. En el 2015 uno de nuestros equipos gana una de las competencias de robótica más importantes a nivel mundial y fue en ese momento cuando decidimos cambiar nuestra metodología, una metodología donde los niños aprendan haciendo, una metodología donde los niños se den cuenta que a su corta edad son capaces de lograr proyectos que ellos nunca se hubieran imaginado poder lograr. Y el año pasado fuimos seleccionados por una organización de Israel con el objetivo de conocer diferentes propuestas educativas a nivel mundial y podamos mejorar propuestas educativas en México y también en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Vamos con nuestro siguiente participante. Corre tiempo. Hola, buenos días. ¿Qué pasaría si hoy que llegaran a su casa se dieran cuenta que uno de sus cuartos o uno de sus casas huele demasiado a gas? Es un problema que más de 11 mil 600 personas durante el 2016 presentaron en sus casas y hogares. Con esto en mente, tras el sismo del 19 de septiembre, nos dimos cuenta que uno de los principales factores que influyó en las complicaciones de las labores de búsqueda y rescate fueron las fugas de gas. Tras una investigación, nos dimos cuenta que este problema afecta a millones de mexicanos, bueno, afecta a millones de personas no solo en México sino también en el mundo. Y fue por eso que decidimos desarrollar GasALEC. ¿Qué es? Es un sistema de corte automático de gas en caso de fuga o sismo, que puede ser controlado a través de una aplicación. Te permite conocer en tiempo real cuánto gas has consumido. Si sales de vacaciones, puedes cortar el suministro de gas y evitar fugas o posibles problemas de intoxicación por estas. ¿Qué hemos logrado? Hasta ahorita estamos con finalistas en el Premio Nacional del Emprendedor, en Premio Santanario de Innovación Empresarial y en Posible. Muchas gracias, Marco. Tenemos a nuestro tercer participante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Noé. Soy de Batial Mantenimiento de Cisternas. Bueno, la escasez de agua es un tema que necesita una atención especial y urgente. Como dato, les puedo decir que para el año 2030 faltará el 40% del agua a suministrar a nivel global. Entonces, pues es un tema que necesita atención. Es por eso que nosotros en Batial desarrollamos un vehículo sumergible, controlado remotamente, capaz de realizar las tareas de tallado y aspirado de pisos y paredes de las cisternas, específicamente para edificios corporativos, oficinas, en el sector hotelero también. Bueno, en la actualidad pues estamos trabajando ya para City Express, en el sector corporativo también. Y este, bueno, hemos recibido por ahí algunos apoyos por parte de gente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y este, bueno, pues estamos trabajando en ello. Queremos, pues, solucionar este problema que creo que a todos nos interesa. Pues muchas gracias, Adolfo, Marco y Noé, con interesantísimos proyectos que ya nos han presentado en su pitch de un minuto. Nuestros emprendedores, nuestros mentores, perdón, ya escucharon, pues, la sustancia de lo que tienen que escuchar de estos proyectos. Vamos a ir a un corte para deliberar un poco y hacerles una pregunta a nuestros emprendedores, donde tendrán la oportunidad de defenderse una vez más para después conocer a nuestro gran finalista del día de hoy. Regresamos, estamos en Interfaz, búsquenos en las redes sociales como AEDMX, las siglas de la Agencia Informativa de Educación de México. No dejen de ver el final de este primer programa Aprender a Emprender. Valores de la Convivencia Escolar Perseverancia es el esfuerzo continuo que realizamos para alcanzar nuestros objetivos, a pesar de los obstáculos que pueden surgir en el camino. Somos perseverantes cuando trabajamos con constancia, firmeza y tenacidad. Ser perseverante y no darse por vencido. Es un elemento fundamental para tener éxito. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. El ABC de la Convivencia Escolar Autoconocimiento Se trata del proceso de reflexión que todos podemos realizar para reconocernos como individuos únicos, con cualidades y áreas de oportunidad. Al construir nuestra identidad personal, es necesario que respetemos y aceptemos a los demás en su forma de ser. Las diferencias nos enriquecen. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. Pero bueno, solo uno de ellos pasó a la final nacional de emprendedores. Veamos quién fue el ganador de la primera sección de Aprendiendo a Emprender. ¿Cuál es tu componente de innovación y tu principal barrera para impactar a millones de personas? Venga, corre tiempo. Bueno, respondiendo un poco a tu pregunta y a la pregunta de Juan, les comento, actualmente existen dos maneras de realizar la limpieza de estos depósitos. Es la manera tradicional y mediante uso. Bueno, en ambas, para una cisterna promedio de 350 metros cúbicos, se desperdician 60 mil litros de agua. Es una cantidad abismal. Entonces, creemos que podemos generar un impacto importante, un impacto contundente. Una barrera importante que creemos es la que tenemos, pues es la de reducir nuestros costos. Ahorita de momento estamos ya implementando la tecnología a grandes construcciones, edificios. Pero la idea, nuestro objetivo es impactar en la sociedad, obviamente reduciendo nuestros costos para poder llevar la tecnología, pues digamos a casas habitación, que es donde, si bien el agua que se desperdicia es menos, pero pues el número de personas que requieren de la tecnología para ahorrar agua, pues es un número importante. Gracias. Los tres me encantaron, los tres generan impacto y eso para mí hace que todo tenga sentido. Pero definitivamente el que hoy escojo es el proyecto de Baquial, de Noé. Las tres razones son porque, uno, creo que la crisis del agua va a ser una crisis que nos va a afectar a todos, en todos los lugares del país, en todos los niveles económicos y pronto vamos a estar sufriendo mucho. Si no hacemos algo ahorita, vamos a sufrir un montón. Dos, me encanta que es un modelo de negocio muy simple. No tiene que convencer mucho a la gente, no tiene que hacer muchos pasos. Yo tengo un proyecto que te ahorra dinero y resuelve un problema. That's it. Y bueno, la tercera creo que es súper escalable y todas las casas y todos los hoteles y todos los lugares del mundo podrían tenerlo en el futuro. Maestro Eduardo Usúa, ¿cuál proyecto elige? Y dejémoslo en dos razones para que nos dé tiempo. Muy bien, muy bien. Quiero felicitar a los muchachos, creo que fue una grata experiencia oírlos. Sin embargo, quisiera comentarles a los tres mis impresiones. Adolfo, creo que hay que revisar el tema de los competidores. Pareciera que hay otros que pueden de alguna manera limitar tu entrada al mercado. Marco, creo que la implementación de tu proyecto se antoja complicada. El hecho de colocar un dispositivo en tuberías, eso se antoja difícil. Y tercero, Bateal, creo que es un gran proyecto. Creo que definitivamente el tema del agua es de un impacto tremendo en nuestra sociedad. Por eso considero que el proyecto de Bateal es el ganador en esta ocasión. Y no solamente por el tema del agua, sino porque va a ser disruptivo en ese sentido. Puede llegar a cualquier hogar de todos los mexicanos y bueno, hasta más allá. Pues nos den su recomendación final para este proyecto, para que pueda prepararse para la gran final. Y por supuesto, en la Semana Nacional del Emprendedor, su distinción. Yo creo que tienes que hacer más énfasis en el impacto que significa el tema del agua. Si tú puedes potenciar ese asunto, créeme que cualquier escenario, hasta el shark tank más complicado que se pueda presentar, lo vas a dominar. Definitivamente tu proyecto puede ser algo verdaderamente grande. Aquí lo importante es que sepas cómo transmitirlo y cómo atraer a la gente para que conozca el proyecto. Yo creo que eso es esencial. Juan de Cervo, rápidamente. Noe, tienes que trabajar mucho en tu pitch, de los tres pitches. Aunque tu proyecto es el que más me gustó, de los tres pitches creo que fue el más débil. Te daría un par de recomendaciones. Uno, compártenos este sueño, este impacto enorme que vas a hacer. Dos, aterrízalo a costos muy sencillos para los clientes. Porque si conectas todo el impacto que vas a hacer con lo barato que es implementar esto y lo que se ahorra la gente al usarlo, con eso ya me ganaste. Te lo tienes que saber perfectamente bien porque cuando tienes un minuto, compadre, tiene que ser como de guión de cine. O sea, no puedes dudar ni un segundo. Pero bueno, con eso y si lo practicas, puede ser un gran papel. Y bueno, gracias, gracias. Noe, muchas felicidades. Felicidades a nuestros emprendedores. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta primera sección de Aprendiendo a Emprender. Hemos llegado al final de Extracto con lo mejor de Interfaz. Todos los días le estaremos presentando este resumen de nuestro programa matutino. Y no se pierda mañana la información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera de 9 a 10.30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonice EduBite con mi compañero Enrique Lascano quien le traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierre el día, por supuesto, con este resumen. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Omar Vera y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!